Si no te gusta BTS o te parece muy básico, después de este video puede que cambies de opinión. No sé si este sea de verdad un mensaje oculto que ellos trataron de dar o qué, pero si te pones a analizar el video oficial que subieron primero contra el performance que hicieron, pues sí hay varias cosas que te dejan así como wow. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que allá abajito te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todas las semanas. Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Los que ya llevan tiempo en mi canal estarán diciendo Juanfe, ¿qué estás haciendo con este tipo de videos? Nunca los haces. Pero definitivamente tenía que hacer algo con este video que sacaron BTS. Ayer estaba hablando con Fer Vega, que es muy fan de BTS. Fer, baile loco. De hecho, siempre veo mis videos cuando enseño coreos de BTS o cuando bailo canciones de BTS. Y siempre hablamos mucho de ellos. Yo solamente había visto el video oficial que lo bailan, pues unos bailarines no lo bailan ellos. Pero ella me enseñó el nuevo video porque justo había salido el que hicieron en el Late Late Show. Y ese performance, wow, me encantó. Pero analizándolo y viéndolo varias veces me di cuenta de algo. No sé si este sea de verdad un mensaje oculto que ellos trataron de dar o qué. Pero si te ponías a analizar el video oficial que subieron primero contra el performance que hicieron. Pues sí hay varias cosas que te dejan así como wow. Entonces vamos a hablar primero de ese video oficial. Les voy a ir diciendo algunas cositas más que pues yo como bailarín sex. Ustedes de pronto no saben de dónde surgió el Black Swan. Qué es el Black Swan, qué tratan de decir con el video oficial y luego lo que hicieron en el performance que creo yo que trataron de decir. El video comienza con seis bailarines que están vestidos de negro y uno más que está sin playera. Y no sé si tengo mucho que ver o no, pero si se dan cuenta son siete bailarines en total. Y ellos son siete. Lo primero que podríamos pensar es que los seis bailarines son el Black Swan, son cisnes negros. Y el bailarín que está pues sin playera que es como el principal es el cisne blanco y no. El cisne negro aparece en un ballet famosísimo que se llama el Lago de los Cisnes. Seguramente lo han escuchado, pero muy pocas personas en realidad saben de qué se trata. Muy resumido se trata de un príncipe que tiene que elegir una esposa para casarse. Y un día va a un lago donde hay un montón de cisnes. Cuando llega la medianoche los cisnes se transforman como en personas. Y especialmente la reina cisne que es como la que a él le llama más la atención, se enamoran. Y esta le cuenta que en realidad es humana, pero que tuvo un encantamiento, que le hizo un brujo, un hechicero. Que hace que ella sea cisne durante todo el día y solamente a la medianoche hasta el amanecer. Puede ser persona. Ellos se enamoran, se juran amor eterno, ya saben. En una noche se juran amor eterno. Pero el otro día en el baile cuando él tiene que elegir a su esposa aparece alguien que se parece muchísimo. Es completamente idéntica a ella, a la cisne que conoció en la noche anterior. Y está vestida de negro. Él piensa que es ella que se llama Odette. Baila con ella, se enamora, se promete un matrimonio. Pero resulta que esta personita que es el cisne negro en realidad no es ella, sino es la hija del hechicero que le encantó a Odette. Y esta, el cisne negro está siendo manipulada por el hechicero para que enamore al príncipe, para que se casen y pues sea su reina. Y pues al final, drama, drama, drama y termina muy mal. Si quieren busquen lo que pasa después. Pero lo que nos importa en este momento es eso, que el cisne negro es la hija de un hechicero que está siendo manipulada por ese hechicero para que se haga pasar por otra persona y enamore a este príncipe. En el video entonces, el bailarín principal no es un cisne blanco, sino es el cisne negro que está siendo manipulado por esas sombras que lo están manipulando a él para que haga cosas y él por eso se trata como de zafar. En esta siena el cisne negro está literal en una jaula. Pero si se dan cuenta, él puede atravesar la jaula. O sea, solamente como que ves los rayitos de luz. Pero en realidad no existe. Él la puede atravesar, pero son las sombras las que lo vuelven a poner ahí adentro y no lo dejan como salir. Y la letra de la canción habla de eso, como de que alguien te está manipulando. O también hablan como del miedo que tienen ellos a no quedarse sin fama, sino a perder como la pasión a lo que hacen, a su arte. Entonces, estos miedos representados en estas sombras es lo que los atormenta y lo que los manipula. Ellos pueden salir, podrían salir, pero no lo hacen por esos miedos. Hasta que pasa esto. El cisne negro enfrenta a sus miedos, enfrenta a estas sombras. Y se da cuenta que en realidad no existen, nunca existieron. Y que puede seguir, que puede continuar. Ahora las sombras vuelven a aparecer y lo vuelven a atormentar. Pero él ya está luchando contra ellas. Y cada vez que lucha contra ellas, las vence y sigue, las vence y sigue. Hasta que ya estos miedos, si los ven, ya se hacen parte de él. Pero ya no lo atormentan, sino como que lo vuelven más fuerte. Y lo ayudan como a elevarse. Ahora vamos al show que dieron en televisión. El escenario, si se dan cuenta, es un lago. Como un lago encantado, como en el ballet del... Del cascamosis. Como en el ballet del lago de los cisnes. Ellos comienzan con esta foto animalesca, muy de cisnes. Y comienza la coreo. Artísticamente, ¿qué les digo? O sea, la coreografía está increíble, como todas las demás de ellos. Pero además con esta cosa de que es una coreo contemporánea. O sea, sí tiene muchas cosas del hip hop. Y no es tan virtuosa, como tan técnica. Como que no tiene tantos elementos del ballet. Pero sí hay unos como este y como este. Que son claramente que ellos tuvieron que tomar clases de contemporáneo, por lo menos. Y a mí eso me encanta. Porque no hay ningún otro grupo, ni ningún otro artista que haga eso ahorita. Como que todos se limitan como a bailar hip hop. Porque todo a mí está súper cool. Pero pues también hay un montón de abanico de posibilidades dentro de la danza. Y dentro del baile. Que nadie explota. Y ellos lo hacen. Y cuando algún artista explota esas otras cosas de la danza. Pues a mí, la verdad, wow. Me encanta. Que vieron el momento donde se golpearon entre sí, ¿verdad? Suele pasar. El espacio está chiquito. Vas con todo. Y de repente, como que no ves. No pierdes la relación del espacio. Te acercaste mucho a tu compañero. Y la coreografía transcurre. Y si se dan cuenta, ninguno resalta de los demás. Todos en algún momento tienen como su spotlight. Su protagonismo. Nunca uno es más que el otro. Nunca uno es más protagonista que el otro. Todos están vestidos igual. Si se dan cuenta, entonces, todos ahí son los cisnes negros. Mostrando mucha sencillez. Como lo que son humanos que tienen miedos. Y en especial este miedo como a perder su esencia. O a perder su pasión por lo que hacen. Pero aquí les va el punto que yo les digo que me di cuenta. Y es wow. Porque termina muy distinto el video oficial a la coreografía que ellos hicieron. Pero antes, vamos con esto. Además del ballet del Lago de los Cisnes. También existe la película del Cisne Negro. Y en realidad hay muchísimas adaptaciones en películas y en teatro. Que tienen que ver con este ballet, con el Lago de los Cisnes. Pero esta en especial tiene algo más. Natalie Portman en la película del Cisne Negro. Representa a una bailarina que está constantemente presionada. Ella quiere el papel principal en su compañía. Cuando van a hacer la obra del Lago de los Cisnes. Y podría hacerlo, pero su director le dice que está preparada para ser el Cisne Blanco. Pero no para ser el Cisne Negro. Porque es perfecta técnicamente, es perfecta bailarina. Pero le falta como pasión, le falta como maldad. Entonces ella es una persona presionada. Presionada por su entorno, presionada por su director, por su compañía, por su mamá. Y presionada por ella misma. Porque la verdad es que ella podría decir no quiero el papel y ya, listo. Pero no, ella lo quiere. Entonces se presiona a sí misma para lograr romper sus barreras, romper sus límites. Incluso llegando más allá a que se haga daño por esa misma presión. Al final de la película, bueno, no me puedes poder liar, pero termina bastante mal. Entonces vamos a tomar que el mensaje importante en esta película es que el Cisne Negro. Es una persona que está siendo presionada exterior e internamente. Para llegar a estándares súper altos. Entonces tenemos que el Cisne Negro es alguien manipulado como en el Lago de los Cisnes. Y alguien presionado como en la película del Cisne Negro. Si ellos se representan como el Cisne Negro, entonces ellos están siendo manipulados y están siendo presionados. En el video oficial, al Cisne Negro al final se logra zafar de todos sus miedos. Y lograr que esos miedos y esas cosas que lo presionan y que lo manipulan, usarlas a su favor para crecer. En algún momento él logró salir de la jaula, él logró caminar, él logró ser fuerte. Y al final termina diferente porque él es como elevado. En la coreografía que ellos hicieron, no. Al final termina exactamente igual a como comenzó. Literal en la misma pose y echando para atrás, ellos comienzan en una pose y hacen un movimiento hacia arriba. Al final hacen el movimiento como en reversa y terminan en la pose. O sea que por más que lucharon, terminaron en lo mismo. Entonces ellos siguen siendo manipulados. Entonces ellos siguen siendo presionados todo el tiempo. ¿Eso es lo que tratan de decir? No sé, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Ahora, todo esto fue una teoría conspirativa. Que puede que yo esté teniendo la razón o no. Pero lo que es indegable y me queda absolutamente claro es que esta canción y este video y el performance que hicieron. Todos son unas verdaderas obras de arte. De verdad, me quito el sombrero tremendo a estos chicos. Como que no puedo creer que puedan hacer tantas cosas. La cabeza que tiene su coreógrafo para hacer estas coreografías tan increíbles, tan difíciles. Porque son bastante difíciles. Presionados o no, manipulados o no. Siento que el mensaje es bastante fuerte. Es bastante impactante. El mensaje es tremendo. La coreografía es tremenda. El video es tremendo. Y ellos son tremendos artistas. Tremendos talentosos. Así que yo sí los quiero ver más en todos los eventos. Quiero que en el próximo año los Grammy tengan un show solo para ellos. Se lo merecen. Y ya no puedo esperar a que salga el álbum completo. O sea, este fue el primer single. Y que ni siquiera es el single principal de este álbum. Es como wow lo que viene. Wow lo que viene con mi tienes este año. Wow. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es la primera vez que ves un video mío, pues te invito a que cheques el resto del canal. Hago coreografías y tutoriales de BTS, de CNCO. A veces pongo a mis amigos tiktokers a bailar. A veces enseño los bailes de TikTok. A veces enseño cosas secretas de TikTok. O a veces simplemente hacemos cosas chistosas con mis amigos. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!